Juan 10, el 27 al 30. Somos suyos. Lo primero que vamos a ver es mi voz. Escuchar a Jesús es todo un proceso. Así como la oveja hace un proceso, y hay un proceso para que reconozca la voz del dueño, vos y yo tenemos un proceso en nuestra vida para reconocer a Jesús y también para escucharlo. Hasta me animo a decirte que hay muchos que aún no lo escucharon a Jesús o no lo reconocen, como también hay otros que están en el rebaño y lo siguen, pero que aún no lo escucharon. El que puedas interiorizar a Jesús indica que sepas cómo es la cuestión. La oveja tiene que reconocer que es oveja y saber que el pastor es pastor. Al criollo te lo diría, Dios es Dios y vos sos vos. A no confundirse, a no ponerse la chaqueta que no te corresponde y reconocer que tenés que escucharlo y dejar las cosas a Dios porque Él es Dios. Y asumir tu responsabilidad de hombre o de mujer, porque sos hombre o mujer. Les doy. Jesús viene a dar vida y una vida eterna. Quiere que vivas, que estés más vivo que nunca, porque el que verdaderamente escucha a Jesús y está junto a Él, tiene que tener y dar vida. Los que siguen a Dios están llamados a amarla a la vida, disfrutarla. Sé que también hay cosas que duelen o son momentos dolorosos, como una enfermedad, disgusto, en fin. Pero que hay que meterle para adelante, hay que meterle. Y creo en este cristiano que lo tiene a Cristo y que lo tiene bien metido en su pecho, que nunca se ve derrotado por las cosas que pasan en la vida. No te olvides que vos sos un águila, no una gallina. No dejes que otros te convenzan por algo que no sos. Vos sos más, porque sos hijo de Dios. Y Dios te dio alas grandes para volar, y volar alto. Por eso no te quedes mirando al suelo. Y recuerda que somos uno. Es a esto lo que se nos invita, caminar y rezar, hacer uno. Y la gran crisis que vive hoy la iglesia no es la falta de sacerdotes, los abusos, los escándalos. La gran crisis es la desunión. La desunión que hay entre nosotros. El tirarnos piedras, cascote entre nosotros. El querer ser que todos seamos caciques y que nadie sea indio. El querer marcar un poder entre nosotros, liquidando al otro. Matando al hermano, con la lengua, con el chisme. Somos una iglesia servidora. No te olvides nunca, pero no somos una iglesia sirvienta. Somos el buen pastor. Somos todos de él. El que piensa igual a mí, como el que piensa distinto a mí, sí es hijo de Dios. Es perteneciente a la obra de Dios. Pertenece al rebaño de Dios. Hoy en todo el mundo se reza por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Por eso pidamos al pastor, que nos dé pastores según su corazón. Para que juntos vayamos al cielo, porque es hasta el cielo que no paramos. Que Dios te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.